El Senado de la Nación esta tarde va a tratar el proyecto que busca una rebaja en la tarifa del gas domiciliario en las provincias en las que hace frío en invierno, entre las que está Mendoza, Mario. Sí, claro. Todas aquellas provincias que tienen temporadas invernales un poco más duras, un poco más crudas y que tienen más consumo de gas, hablamos de la red domiciliaria, no estamos hablando del gas envasado, que también nos vamos a ocupar de eso, que también es materia de análisis por parte de los senadores, pero esto se enfoca solo al gas de red, al gas natural que viene por redes, que es cierto también, hay que aclararlo, no es la mayoría de los habitantes de la Argentina, estamos todos acostumbrados y quizá tenemos una red de conexión de gas mucho más importante que muchos otros países del planeta, pero todavía la gran mayoría utiliza gas envasado en la República Argentina. Va a abarcar un universo amplio, es cierto, y bienvenido sea que haya una rebaja en la tarifa. Ahora, ¿es un subsidio? No, no es un subsidio. Hay un fondo compensador al que aportamos todos los usuarios de la red domiciliaria de gas y ese dinero va a salir de ahí. Las empresas van a seguir cobrando lo mismo. O sea, cuando pagamos la boleta, los que tenemos gas de red, pagamos un fondo compensador y con eso ya estamos subsidiendo, por ejemplo, la Pampa, que tiene ya... Está contemplada la Pampa, ¿no? Sí, claro, sí, es parte de la Pampa, sí, sí, pero es una vieja discusión que no vamos a reflotar ahora. Pero sí, todos aportamos a ese fondo compensador y de ese fondo se va a sacar el dinero para sostener esta rebaja. ¿Podría haber sido mejor? Sí, claro que podría haber sido mejor. Se podría haber avanzado por los cuadros tarifarios, se podría haber avanzado por ahí, se podría haber avanzado por los rangos de consumo, también es cierto, algo que se viene discutiendo hace muchos años y que una ONG, protectora, por ejemplo, fue presentando amparos año por año, amparos judiciales, para que Mendoza tuviese una tarifa diferencial, que la teníamos en su momento, amparados en esto, en la zona fría, pero en el cuadro tarifario, en el consumo. Es decir, la primera categoría, la más baja, la que tiene la tarifa más baja, ampliar el rango de consumo, en lugar de X metros cúbicos, XX metros cúbicos y mantenerte en la tarifa más baja, aunque consumieses más durante el invierno. Y que eso estuviese por ley, la ley de gas, y que cada vez que se discuta una nueva tarifa a nivel nacional en la audiencia pública, no hubiese que recurrir nuevamente un amparo, que es lo que pasaba años atrás. Ahora se va a sacar esto, modificando un artículo de la ley de presupuesto y se va a prorrogar por 10 años. Pero también está a expensas de la decisión del Ejecutivo, en algún punto, cuando plantee la ley de presupuesto a través del Ministerio de Economía, de dejarlo o no. Habrá que ver si eso se sostiene en el tiempo con los cambios de gobierno, porque este gobierno va a concluir en el 2023. Y después de ahí vendrá otro, no sabemos si al mismo color político o no. Eso es decisión de los votantes, pero a partir de ahí lo dejamos en manos del Ejecutivo de cambiarlo o no cambiarlo. Bueno, ojalá no sea así, ojalá esto se sostenga en el tiempo y se discuta un poco más a fondo. La idea cuál es, lo vamos a ver en un resumen que hemos hecho de esta ley de zona fría. Serán 3.140.000 usuarios, lo pusimos en cifras redondas, son 149.000 y algo más el número, que van a tener un beneficio entre el 30 y el 50%. Para un grupo el 30% y para otro grupo el 50% en la tarifa que va a pagar de gas. El subsidio o el monto, para aquellos que no les gusta la palabra subsidio, 29.000 millones de pesos. Es lo que se va a destinar de ese fondo compensador para sostener esto. Seguimos avanzando. Por favor, ya llegamos a la última palabra. El 50% de descuento va a ser para este grupo de usuarios. Aquellos que cobran la asignación universal por hijo, los que cobran la asignación por embarazo, pensiones no contributivas, jubilados, monotributistas sociales, aquellos que estén cobrando seguro de desempleo o aquellos que sean empleados de casas particulares. Todos ellos tendrán un 50% de descuento en su tarifa de gas domiciliario por red. Los que no estemos alcanzados en este universo tendremos un 30. Los 18 departamentos de la provincia de Mendoza. ¿Vamos a la otra producción? Avanzamos. Gracias. El área geográfica actual que es alcanzado por esta zona fría son 79 departamentos de la Patagonia, más La Puna y Malargue. Estas son las zonas que hoy ya tienen, están consideradas zonas frías y están en el cuadro tarifario. ¿A Malargue ya tiene entonces? Ya tiene un beneficio y está en el cuadro tarifario establecido de esa manera. Los demás no lo vamos a tener del mismo modo, sino que vamos a estar encuadrados en este nuevo esquema que incluye a 230 departamentos, entre ellos la Patagonia, claro está, 50 municipios de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, Salta y Jojuy. Está La Puna, por supuesto, incluido allí en este nuevo esquema. Hablamos con los senadores que representan a la provincia de Mendoza, a dos de ellos, a Julio Cobos, que es el espacio de la oposición, y a Anabel Fernández Agasti, que es del oficialismo. Y Cobos plantea también, más allá del acompañamiento, asegura que los tres senadores por Mendoza van a acompañar el proyecto y van a votar a favor a partir de las 2 de la tarde, plantea esto del gas envasado, que también se tiene que discutir porque hoy no es servicio público y no tiene tarifas reguladas, sino que cada uno cobra lo que quiere. Esto decía Cobos. No está claro y lo deja en función de la reglamentación. Sí está claro en el gas por red que establece que es el 50% para la gente en situación de vulnerabilidad social y establece los requisitos vinculados al salario mínimo y vital, si recibe asignación universal, ese se incrementa el 50% del descuento. Pero para el gas envasado se menciona un artículo, pero no queda claro perfectamente cuál es ese monto de reducción, por lo tanto queda librado a la reglamentación. Pero al ser gas envasado un servicio que si bien es de interés público, pero no es servicio público, no lo regula el Enargas y no tiene tarifa, no tiene audiencia para el precio de la tarifa y queda liberado siempre a la supervisión de la Secretaría del Comercio Interior y por lo tanto de ahí las diferencias que hay de precios, ya que no existe un precio uniforme y hoy por hoy una garrafa, por lo menos en nuestra zona, está costando 700 pesos la garrafa de 10 kilos. El Senado tiene el consenso mayoritario del Senado, en nuestro bloque hay gente sobre todo de las zonas que hablamos, de las zonas templadas, que bueno, algunos van a votar en contra, otros se van a abstener, pero el proyecto cuenta con el apoyo necesario para llevar adelante la ley, que es simplemente lo más rápido posible. Julio. Básicamente el problema radica en esto del cuadro tarifario, es decir, independientemente de lo que consuma va a tener el descuento igual. Si vos lo estableces en un cuadro tarifario, si consumís más de lo que está en tu rango, te pasás a otra categoría y pagás más. Entonces se apunta por los dos lados, a tener un beneficio por zona fría, pero también a tener un beneficio por ser un poco más eficiente en el uso energético. En este caso no se está planteando, pero así todo, dicen que durante los próximos 10 años se va a mantener y que no es un subsidio. Lo aclara Anabel Fernández Agastro. Le escuchamos. En que todos los usuarios pagamos un 4% en la boleta para compensar las zonas frías. Esto no significa un subsidio, sino que es totalmente rentable con el mismo sistema. Claramente no va a afectar la posibilidad de crecimiento de conexiones o inversiones, porque de hecho hemos comprobado que con el tarifazo de Mauricio Macri, también de los últimos 4 años, que aumentaron un 1.000% todas las tarifas de gas, las conexiones y las inversiones no aumentaron, sino que bajaron. Entonces, como no es un subsidio, las distribuidoras van a seguir cobrando lo mismo, simplemente que la rentabilidad con este 4% que pagamos de la tarifa vamos a poder compensar a las zonas que sufrimos más frío, como la provincia de Mendoza. Tiene una prórroga de 10 años, es decir, hasta el 2031 Mendoza va a ser parte de zona fría. Si vos te referís a la segmentación, de acuerdo a la capacidad contributiva que tiene cada uno de los hogares de la provincia de la Argentina, estamos trabajando en el gobierno nacional para que eso suceda. Es de muy difícil implementación, obviamente, pero yo estoy convencida de que es el paso que debemos dar en adelante, que quienes puedan pagar, la totalidad de la tarifa la paguen, y los que no, bueno, obviamente pensemos en cómo hacer la justicia distributiva que estamos buscando. Es un desafío, lo estamos trabajando con el Ejecutivo Nacional, ya después de que declaremos zona fría la provincia de Mendoza, seguir con el tema de las garrafas, que es algo que nos debe preocupar y ocupar, para que todos los mendocinos y las mendocinas puedan tener el beneficio. El desafío es que todos tengamos conexiones de gas, y mientras tanto, que la garrafa sea accesible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!